Estamos haciendo nuestros esfuerzos para poder concluir todas las obras. Ya de hoy creo que dependemos solamente del clima, pero si todo va como está planeado, estaremos concluyendo 100 o 100 obras. El único pendiente que debería quedar es que la nueva serie de finanzas, la nueva serie de finanzas, será la construcción de la digitalización al 100% físicamente. Y es la consolidación del Data Center que empieza a trabajar, que empieza a construir y posteriormente a la digitalización. Y es esa la de la digitalización muy importante para la gestión de digitalización que tiene el gobernador Almeja. Y eso es la consolidación y el paso personal de las finanzas. De ahí fuera tenemos que terminar en los últimos días de diciembre en que estuvieron los ejércitos de la vida, que fue en los que se vio más recalzados, y justamente comienzan los últimos primeros días de diciembre, a los que tenemos contemplado todo el caso. Esto es un esfuerzo importantísimo para no dejar un solo pendiente de pago. Y si en algún momento, por tiempo, dejado, algún pendiente, dejaré mucho recurso suficiente para que se pueda cubrir a los impuestos de esta administración.